En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo sale al encuentro de la humanidad esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad Allí vivía un hombre muy rico llamado Saqueo que era el jefe de los publicanos Él quería ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud y porque era de baja estatura Entonces se adelantó y subió a un psicómoro para poder verlo porque iba a pasar por allí Al llegar a ese lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo Saqueo baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría Al ver esto todos murmuraban diciendo Se ha ido a alojar en casa de un pecador Pero Saqueo dijo resueltamente al Señor Señor yo doy la mitad de mis bienes a los pobres Y si he perjudicado a alguien le doy cuatro veces más Y Jesús le dijo Hoy ha llegado la salvación a esta casa Ya que también este hombre es un hijo de Abraham Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido Jesús, el hijo de Dios vivo, sale al encuentro de los hombres Viene a este mundo para empaparse de nuestra humanidad Y especialmente para buscar a los enfermos, a los que necesitan de su liberación y sanación Es el caso de Saqueo, pero de cada uno de nosotros Tenemos curiosidad por Dios Nos acercamos Superamos a veces dificultades En el caso de este hombre, su baja estatura Subiendo a un árbol Para ver cara a cara al Señor Pero cuando Cristo llega al lugar Cuando Cristo se encuentra con la persona Manifiesta un interés Que está escondido en el corazón de Dios desde siempre Quiero alojarme contigo Ábreme las puertas de tu casa Pero sobre todo Ábreme las puertas de tu corazón El contacto con Cristo Cambió la vida de Saqueo No fue obligado por Jesús Él se convierte y decide Dar de sus bienes a los pobres La mitad de lo que tienen los pobres Y si alguien ha perjudicado Me imagino que casi todos los angelicó Habían sido perjudicados por Saqueo Les devolverá cuatro veces más Hoy ha llegado la salvación a esta casa Que hoy también De la mano de María en este mes bendito Llega la salvación a tu corazón Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que desde lo alto de la cruz Les bendiga a Jesucristo El Salvador del mundo Aquel que es Padre, Hijo Y Espíritu Santo